Vamos al lío, ya veréis qué cosa más buena. Bueno, lo primero de todo, los ingredientes para hacer nuestro plato a base de espinacas y merluza. Primero, pastel de espinacas, 170 gramos de espinacas, 110 gramos de leche evaporada y 4 huevos de gallina feliz, sal y pimienta negra. Después, mirad, merluza chiquitita pero matona. No os guíéis por el tamaño de la merluza, guíaos por vuestro pescadero, si es de confianza. En este caso, Adrián me dijo, no, no, esa merluza grande no, llévate esta chiquitita que da gusto verla. Que es blanquita, blanquita, mira, 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 qué carne más tersa. Bueno, pues lo que vamos a hacer, antes de seguir enrollándome, le pongo la sal siguiendo la tradición que nos dice que al pescado es mucho mejor sazonarlo 15 minutos mínimo antes de cocinarlo porque de esa manera se crea una especie de película protectora que evita que sus jugos salgan cuando los estás cocinando. Y luego, por si fuese poco el pastel de espinacas, vamos a hacer una, como unas espinacas a la catalana, a la crema, ya veréis. Tenemos por aquí 100 gramos de espinacas, ajo a parva, a tutiplen, 4 dientecitos, un buen puñado de piñones, otros 150 gramos de leche evaporada y orejones, ¿veis? Orejones de albaricoque. Madre mía, hacía cuánto que no los veíais, ¿eh? Igual tenéis algunos así un poco pedregosos, de estos que se utilizan como arma arrojadiza, que sobraron de las navidades del 87. Pues bueno, no pasa nada, podéis sacarlos, rehidratarlos en agua y darles una vidilla en esta receta. Vamos al lío, lo primero de todo. Vamos con nuestras espinacas, con nuestro pastel de espinacas. Son espinacas, baby, son de las pequeñitas y entonces lo que vamos a hacer es meter por acá y hacer un pastel que es de lo más sencillo, es una especie de flan, en realidad. Se utilizaba mucho en la cocina francesa, yo esto lo recuerdo de la escuela de hostelería, era una cosa súper, lo hacíamos hasta por capas, poníamos una capa, por ejemplo, verde de flan de espinacas o pastel de espinacas, como le queramos llamar. Luego poníamos una naranja de zanahoria y luego una blanca de espárragos blancos y con eso pues cuajábamos un poquito y echábamos otra, cuajábamos un poquito y echábamos otra en el horno. E iban formándose capas y luego al final sacabas, cortabas y te quedaba en tu pastel tricolor precioso. No sé si ya habéis hecho eso porque es, ya os digo, es muy afrancesado, muy de otra época, son cosas que se pierden en el olvido y que algún día volverán cuando Instagram lo diga. Siempre menciono a Instagram para estas cosas porque parece mentira, pero es que soy la que dicta lo que vamos a comer y lo que no. Bueno, yo ya estoy un poco cansado de hamburguesas y tartas de queso y a ver si vuelven los flanes de vegetales, por ejemplo. Vamos a poner cuatro huevecitos de gallina feliz. Uno, dos, tres. Se me cae el huevo. Tres para acá y cuatro. Muy bien. Esto para acá y esto para acá. Y lo vamos a triturar muy finito, muy finito. Tiene que quedar muy bien triturado. Le hemos puesto sal. Ojo, es un lácteo lo que lleva. Leche evaporada mucho más ligero que la nata, por cierto. Entonces, cuando hay un lácteo, ya sabéis, no puedo evitarlo. Pimienta negra, como si no hubiese un mañana. Vamos a ponerle ahí cinco vueltécicas de pimienta negra. Y trituramos bien fino. Estas cosas hay que hacerlas al baño María. Yo me había dejado por aquí. Ah, aquí está. Jarrita de agua fría, cuchara adentro. Ya sabéis lo que toca. Mientras esto se tritura, me voy con esto al microondas y lo caliento. Dos minutitos en eso que esté caliente. Y nos montamos el baño María con agua caliente. Venga, hasta ahora. Venga, aterrizamos. Fijaos qué color atómico de esta salsa, de este flan. Y entonces ahora lo que tenemos que hacer es actuar como si fuese un flan dulce. De la misma manera exactamente. ¿Cómo salen bien? Pues siempre al baño María. La diferencia es grande, ¿eh? De hacerlo al baño María, no hacerlo. Porque el reparto de calor, cuando pones agua, es mucho más uniforme. Y luego ese vaporcito que sube, también es fundamental para que se cocine mucho mejor y que quede mucho más jugoso. Que arriba no se quede una costra. Sincronización absoluta. Tenemos el agua bien caliente. ¿Y esto por qué lo hago? Siempre lo digo, pero por si acaso hay algún despistado. Cuando pones un baño María, si tú te esmeras en precalentar el horno, pero el agua que pones está fría, pues ya me dirás tú. Al final, los 40 minutos que le costaría hacerse en el tiempo normal, pues igual son dos horas. No me sale la receta, le ha costado dos horas. Claro, porque has puesto el agua fría y tiene que calentarse. Entonces lo que vamos a hacer es ponerla muy calentita y desde el momento que empieza a entrar en el horno, se empieza a cocinar. Así que vámonos para allá. Venga, Iranzo. Vamos para allá. Ahora, temperatura del horno, entre 120 y 140 grados, no más, porque si no se va a tostar en exceso y el tiempo nos lo marcará el horno. Cuando nosotros veamos que ha cuajado, pero todavía está bamboleante, hay que tener en cuenta que el frío también va a hacer que endurezca un poquito y ahí paramos. Yo creo que en 40 minutos, no más, esto va a estar listo. Mientras tanto, tenemos faena por delante. Vamos a hacer una merlucita, venga, con una salsa muy rollo catalán. Le faltarían quizá unas pasas, lleva a veces, pero bueno, y los frutos secos piñones, pero si queréis ponerle, pues yo que sé, avellanas que tengáis por la despensa, pues va muy bien. Al final es una combinación de frutas secas, frutos secos, lácteo, ajo y espinacas. A partir de ahí lo que le queráis poner. Muy bien, vamos a laminar, quizá cuatro dientes sean demasiado, me he pasado tres pueblos, porque si no vamos a estar comiendo espinacas a la crema durante siete días, por lo menos. Así que, con dos dientes de ajo, si se laminan bien finitos, tenemos suficiente. Y este plato también le tengo cariñico, este era un plato muy de mi madre, muy, muy de mi madre. Hace tiempo que no me lo cocía, o se lo pide algún día, lo que pasa que claro, a mi madre no le gusta el ajo, entonces, pierde un poco. Claro, de niño me parecía fantástico, porque no cataba ajo nunca. Como era ella la que cocinaba y no le mola el ajo, pues no le ponía ajo. Pero una vez que pruebas esta salsa con ajo, que la cosa cambia bastante. Subimos un poquito el fuego y que baile el ajo. Ponemos por acá los dos dientecicos laminados. Cuanto más fino, más rico estará. Muy bien, dejamos que baile un poquito. Y mientras tanto, fijaos, tenemos aquí los orejones. Esto es lo que os decía, si llevan aquí desde las navidades aquellas que actuó Sabrina en el año, pues no sé qué sería eso, en 91, pues entonces van a estar como una piedra. Pero no tienen por qué tirarse, esto va a ser difícil que caduque. No creo que haya bicho que críe aquí. Pero ¿cómo podemos devolverlo a la vida? Muy fácil. Se llama fruta seca porque está seca. Y si está demasiado seca, lo que tienes que hacer es rehidratarla. Por lo tanto, déjalo a remojo. Lo pones en aguica o lo pones en un licor. Si eres sandunguero, lo puedes poner en Pedro Siménez o en coñac o en lo que te apetezca. Y lo dejas ahí rehidratando y al día siguiente vas a ver que ha vuelto a la vida. Eso es así. Ahora hay gente, por cierto, que se ha puesto de moda. Le llaman, es que también somos reactivar los frutos secos. ¿Lo habéis oído? Bueno, pues consiste en coger un fruto seco, una nuez, una almendra y una avellana y dejarlo por la noche en agua. ¿Por qué? Porque dicen que se aprovecha mucho más los nutrientes y tal. Bueno, ya he empezado a oír a... No descarto nada, ¿vale? Pero ya he oído a unos cuantos nutricionistas de los que me fío bastante con su criterio, con su titulación y que dicen cosas bastante coherentes y huyen de modas bastante absurdas decir que es una tontada como un piano. Que los frutos secos, el poder nutricional va a ser el mismo, los vas a absorber de la misma manera. Si quieres un poquito más digestivos, pero que vamos, que lo mejor es que te tomes tu puñado de nueces, te bebas un vaso de agua y santas pascuas. Más o menos lo mismo va a ser. Piñones. Ahí está. Piñón. No puedo evitarlo. El que he hecho yo un piñón, pues digo eso. Piñón. Así soy. Así me tenéis que querer. En fin. Ponemos por aquí también. Orejones. Ahí está. Y vamos tostando a la par. Los piñones, los orejones y los dientes de ajo laminados. Y estaremos prestos, cuando esto ya veamos que se pone un poco delicado, pondremos las espinacas baby y para apagar el incendio la leche, la leche evaporada. Que es mucho más ligera que la nata. También es una cosa que no lo vais a encontrar refrigerada. Suele estar por ahí perdida en el supermercado, en alguna estantería. Tenéis que preguntar, ¿dónde está la leche evaporada? Porque es difícil de encontrar. Suele estar al lado de las leches clásicas, tal, todo lo que no está refrigerado. ¿Y qué tiene de ventaja? Bueno, pues que tenemos un sabor lácteo concentrado, es cremosita, sin tener toda la cantidad de grasa que tiene la nata. Entonces, es una comida mucho más ligera que si nosotros le ponemos aquí nata. A mí me mola bastante la leche evaporada, la verdad. Es muy viejuna y ya solo por eso me da gustico cocinar con ella. Sale un perfume por aquí bastante curioso. Muy bien. El ajo se está dorando, ¿veis? Poquito a poco. Y los piñones también, pero es mejor ir así, piano, piano. Dadme dos minuticos. No creo que le cueste más, porque yo quiero que se doren un poquito más los ajos. Y entonces ya, ataco con las espinacas y ataco con la leche evaporada. Atención, se empiezan a tostar los orejones, es el momento de atacar con la leche evaporada. Vamos a ponerlo y apagamos el incendio, que de momento es lo que más nos interesa. Siempre que haya peligro de quemazón, un líquido apartamos del fuego, bajamos el fuego, lo que sea, lo que haga falta. Y agregamos, si se puede, algún líquido y ya está. Y ponemos las espinacas por acá. Muy bien. Y poquito a poco esto, que abulta tanto, irá desapareciendo. Y nos va a quedar una salsa aquí gloriosa. No lleva ni sal, yo se la pongo. Ni pimienta negra, que la pide. Y se la damos, ¿vale? Y aquí vamos a dejar al chup-chup, tranquilamente, ¿vale? Vamos a ir con la merluza. Mirad. Tema merluza. Que es una cosa de la que no se suele hablar en los programas de cocina y yo no entiendo muy bien por qué. Muy bien. La merluza. ¿Qué hay que hacer con el tema del anisakis? Bueno, con el tema del anisakis lo que hay que hacer es ver primero que el pescado no tenga anisakis. Entonces, el anisakis suele estar alojado en esta partecita que yo ya me ha quitado. Bueno, me la ha quitado el pescadero, de hecho. Es esta parte que lleva la telilla negra, ¿vale? Y suele estar alojado ahí. Más cosas que se suelen hacer. Pues aparte de eliminar eso, hay que cocinar bien el pescado. Si lo congelas, tiene que estar mínimo 48 horas a menos 21 grados. Porque muchas veces te dicen, ¿con qué congeles el pescado vale? No, eso no es verdad. Y además, es más peligroso. Porque te lo vas a comer tranquilo. Igual te lo comes poco hecho. Y si lo has tenido congelado a menos 18 grados, un día no te funciona. El anisakis sigue ahí, estando ahí. No os asustéis. No os alarméis. Y si es que es lo más sencillo del mundo, ningún restaurante tiene ganas de contaminar a nadie de anisakis. Porque sería su ruina, ¿no? Imaginaos. Y contagios de anisakis se producen sobre todo, ¿sabéis con qué? Con los boquerones que se hacen en casa. Porque el boquerón es un pescado que tiene mucho anisakis. Y hay que, con las tijeras, recortar muy bien la parte de las branquias. Si no las recortas bien, pues te estás comiendo unos cuantos. Y además, ¿cómo se hacen habitualmente? En vinagre, no cocinados. Bueno, pues lo que tienes que hacer. Cortar bien las branquias. Cortar bien esa zona de las tripas. Es quitarle ahí, que no te pene, que son muy baratos, hombre. Y que además, si no, te puedes contagiar. Vamos, yo me pongo fino en verano de boquerones. Que nadie deje de tomar boquerones, pero que lo haga bien. Bueno, si aún así tienes algún problema, congélalos, pero 48 horas y con el congelador a menos 21 grados. Tenéis todas esas indicaciones en internet. Fijaos bien en que el medio donde provengan sea oficial y sea de fiar. No vayáis al influencer de turno, que muchas veces mete la pata hasta el fondo. Y de esa forma no va a haber ningún problema. Y nosotros tenemos aquí una merluzita que da gusto verla. Vamos a pulirla un poquito y tenemos la merluza. Vamos a buscar las espinicas, que justo están aquí, este caminito de espinas. Por lo que suelo hacer con estas espinas es, por suerte, la merluza. Fíjate que hay cosas que han subido de precio una barbaridad, pero la merluza hay que reconocerlo. Se ha puesto un precio muy asequible. Yo recuerdo cuando empezaba en la cocina que una buena merluza... A ver, las buenas, buenas de verdad, siguen teniendo un precio elevado. Pero cuando empezaba en la cocina la merluza de 60 euros el kilo, una buena merluza, no bajaba. Y hoy en día tienes merluzas muy dignas, muy bien de precio. Pues a 15, a 20 euritos, depende del día hasta 11 euros. O sea, y merluzas de verdad muy blanquitas, pequeñas, pero, joder, maravillosas. Con el pescado, además, somos muy tontorrones como con tantas otras cosas. Vamos a la pescadería. ¿Y cuál es el triunvirato mágico? Ojo, a mí me encantan, ¿eh? Salmón, corvina, lupina y dorada. Y ya está. Parece que no exista otra cosa. Joder, vamos a abrir un poquito la mente. Temporada de caballa. Tienes la caballa ahí tiesa, brillante, que te que que vamos. Vas por la noche con una caballa colgando, no te hace falta ni luz. Tres euros y medio. Cómprate una caballa. Una no. Cómprate un kilo de caballa y hazte un guiso con caballa. O una caballa al horno, que es un pescado maravilloso y con muchísimas propiedades. Y con un sabor alucinante. Sardina. Tres cuartas partes de lo mismo. Boquerones. Cuando están en temporada es increíble. Los mejillones. No os quiero ni contar. Pero nada. Nosotros ahí encenegaos. Corvina, salmón, dorada y lubina. Y ya no existe nada más. Vamos a open your mind. Cambia un poquico la mente. Que de verdad. Déjate llevar, relájate. Que tu pescadero te las limpie muy bien. Y luego mírate alguna recetica de la pera limonera. O de cualquier otro lado. Y disfruta del pescado. Que todos saben diferentes. Y que da mucho gustico. Y después de esta soflama. Me voy a poner con la merlucica. Venga, vamos a ello. Tenemos aquí. Merlucita buena. Y vamos a cortar tal que así. Como es pequeñita. Oscar rica. La colica de la merluza me parece la mejor parte de todas. Vamos a cortar. Esta por aquí. Toco a ver si hay espinas. Por aquí no las hay. Esta por acá. Y esta por acá. Cómo me gusta cocinar el pescado. Siempre lo cocino igual. Para eso, bueno, si lo hago a la sartén. Si lo hagas a O, es otra historia. Con patatas o tal. Pero cuando lo hago a la sartén. Me gusta poner un fuego medio alto. Durante un buen rato en la cazuela. Lo he puesto suavecito. Pero ahora que voy a poner. Pongo un fuego ya medio alto. Un 7, una cosa así. Pero en vuestra inducción quizás sea diferente. Y lo pongo únicamente por el lado de la piel. Ahí estamos. Solo hace falta ponerlo por el lado de la piel. Meneamos un poquito para que el aceite toque todo. Y es que lo que me gusta a mí es que la piel se quede como un torrezno marino. Que es de lo que se trata. Y el calor que sube de abajo es el que cocina el pescado. Si quieres al final, le puedes dar la vuelta un momentito. A mí no me hace falta. Si lo hacéis así y le pones al final, si quieres, la tapa de la olla. Con eso va a ser suficiente. Y te queda el pescado más jugoso del mundo prometido. Esto por aquí. China chana. Al pastel de espinacas le queda ya muy poquito. Y por aquí, pues mira, ya tenemos las espinacas. Que prácticamente han desaparecido. Pues ahora se trata de que esta salsa reduzca. No hace falta añadirle harina ni nada. Subimos el fuego y mediante la evapora sal, la leche se quedará cremosita, cremosita. Volvemos emplatando todo. Verde que te quiero verde. Ahí está. Nuestro flan de espinaca. Vamos a cortar por la mitad. Muy bien. Y esto ya nos lo llevamos de entrada al plato. Que ahora vamos con todo lo demás. Venga. Está calentito, pero manejable. Esto por acá. Y lo tenemos. Ahora vamos con la merluza, que es lo que nos interesa. Vamos para allá. Fijaos, la merlucica solo ha estado por el lado de la piel. Como resultado, vamos a coger la espátula, que nos va a valer perfectamente. Tenemos una piel súper crujientita, ya veréis. Un torrezno marino. Mirad qué maravilla. ¿Escucháis? Casi se ha asuflado y todo. Muy bien. Este pescado está perfectamente cocinado por arriba. Y si no, si queréis saberlo, lo único que tenéis que hacer es presionar un poquito. Y si se separan las lascas y los pegamoides, pues entonces sí que está hecho. Si alguna vez os pasa que el fuego ha estado demasiado fuerte y la parte de abajo está cocinada, incluso ya hay peligro de churrusque, y la parte de arriba está crudo, solo tenéis que coger unas góticas de agua, echar, que se ha llegado a producir vapor y poner la tapadera. Y de esa forma el vapor va a cocinarlo de arriba. Dejáis que se va por el agua, la piel volverá a quedar crujiente y apañado. Creo que se me ha entendido, ¿no? En este caso es que no ha hecho falta, es que está perfecto. Así que vamos a coger la pieza más sandunguera que me pide el cuerpo, que sea esta. Ahí está. Y lo vamos a poner por el ladito de la piel, que a mí personalmente me gusta mucho. La piel del pescadito cuando queda así de cuqui, de crujiente, me parece que está. Apagamos el fuego y vamos a la tercera pista de nuestro circo ringling. ¿Qué tenemos por aquí? Mirad. Una salsa de espinacas a la crema. ¡Buah! Con sus piñoncitos, con sus orejones churruscados, con el ajo. Si veis alguna vez que se queda un poquito espesa, le podéis agregar incluso un poquito de agua. Mira, yo tengo el agua que le va a emplear para el pescado, como está ligeramente espesa. Le pongo unas góticas de agua, lo integro en un momentito y lo tenemos listo. Y venga, vamos que nos vamos. Vamos a poner por acá una ración generosa de nuestra salsa, que podría ser perfectamente, sin ningún problema, un plato por sí misma. Simplemente la hemos empleado pues un poco para acompañar esta merluza y este pastelito de espinacas. Le ponemos, ahora sí, para rematar, un verdecito, por el que dirán, y lo tenemos. Un plato viejuno, que a mí me recuerda a la escuela de hostelería y a mi madre. A mi madre porque estas espinacas las solía hacer muy a menina. Y a la escuela de hostelería porque ese pastel de espinacas, pues es un clásico afrancesado. No me digáis que no tiene buena pinta. Merlucita de piel crujiente, salsa de espinacas a la crema y pastel de espinacas. Y tampoco ha gustado tanto hacerla, ¿verdad? Venga, animaos. ¡Gracias!